Flor niña, la tarea, mamá, 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 en la escuela me pidieron que lleve una foto de cuando era bebé, bebé, mamá, ¿para qué? Flor niña, es un secreto, no puedo decir nada, Flor al público, se acerca el día de la madre y estamos preparando el regalo, el mío era un portarretratos, portarretratos, le iba a pegar fideos en todo el borde y luego los iba a pintar de colores, en el centro se ponía la foto, la maestra había insistido en que fuera una foto de las primeras de recién nacidos, mamá, deja que busque, Flor al público, fue por el álbum y se tardó un largo rato, volvió con los ojos húmedos y una foto, Mamá, ten, esta puede servirte, Flor niña, no, ya estoy muy grande, mamá, tenía casi dos años, Flor niña, tiene que ser de bebé, bebé, mamá, eras una preciosa bebé a los dos años, Flor niña, no, la maestra dijo de bebé, bebé de meses, mamá, no tenemos, lo siento, Flor niña, nadie me sacó fotos de bebé, bebé, ni la tía que me quiere tanto, estaba muy fea o qué, mamá, no teníamos cámara en esa época, la compramos después, Flor al público, el día de la madre le entregué el portarretratos con mi foto de dos años y le gustó mucho, se puso a llorar, para variar, pero de la alegría, desde el día de la foto yo me había quedado con la sensación de que mi mamá me ocultaba algo, Flor niña, mamá, siempre vivimos en esta casa, mamá, sí, Flor niña, desde que yo era bebé, bebé, mamá, esta casa era de tus abuelos y ahora es nuestra, siempre hemos vivido aquí, Flor niña, y yo, mamá, tú también, ya te lo dije.